Entre lo invisible y la fantasía, entre espíritus y personajes, entre lo inconsciente y lo racional, hay espacio. Cuando se habla del surrealismo, usualmente se hace referencia a una serie de personajes ultra conocidos del momento, entre la Primera y la Segunda Guerra Mundial, André Breton, Hanemarie, Mahé, Abundar en más nombres sería necio. Algo más se recuerda de las producciones surrealistas en la Segunda Guerra Mundial, y aún menos se recuerda del mismo en el periodo de la posguerra. Esta perspectiva nace de una concepción lineal de la historia de las artes, del espacio y de la vivencia misma. Una vez una ruptura artística ha dado todo de sí, solo sobrevive como influencia en los movimientos que siguen, o al menos eso nos han hecho creer, así nos han hecho ver la historia del arte. En el rabillo del ojo permanecen algunos restos de lo que se mira en las últimas centellas de una bengala. Tal es el caso de la pintura de Jean Carceau, surrealista armenio nacionalizado francés, con una obra alucinante no tanto en el desarrollo de situaciones inverosímiles, como uno podría esperar del surrealismo, sino por su profunda reflexión sobre la vivencia del espacio. Nacido en 1907 con el nombre de Kajnik Sulumia, en la ciudad Alepo, Siria, pierde sus pases a una temprana edad. Los primeros años de su vida transcurren sin ningún evento significativo. Cursa su educación primero en un instituto de clérigos marianos y posteriormente en el Liceo francés du Kaj. En 1928 concluye sus estudios universitarios en arquitectura. Es en estos años en los que adquiere un interés autodidacta en la pintura, al mismo tiempo que acude el taller del pintor Edouard Groec, quien además de ser un amigo cercano a Kajnik Sulumia, será al mismo tiempo una influencia determinante en su obra, como veremos más adelante. Al inicio de su carrera fue conocido por sus caricaturas políticas y su obra decorativa. Será hasta 1930 cuando empiece a exponer sus pinturas en galerías. No obstante, no será sino hasta después de la Segunda Guerra Mundial, cuando su estilo alcance mayor profundidad y madurez. A la par de su actividad pictórica, también se dedica a la litografía, la ilustración de libros y al diseño de escenografías y vestuarios para ballets y óperas, como Le Sandroland de Jean-Philippe, Le Lupe de Roland Petit o La Paris-Jolle de Maurice Le Mans. Este detalle en particular le traería comentarios negativos de los críticos de arte, quienes le clasificarían como un decorador en lugar de como un pintor. Algo a lo que el propio Garzou respondería diciendo, les daré pintura, pero también teatro. En 1977 es reconocido como miembro de la Académie de Vaux-Sagres, tomando el lugar del pintor Jean Bouchot. Siempre hubo en él una crítica hacia la actitud laxa y despreocupada de la sociedad moderna en general, y en particular del cubismo y de las nuevas corrientes de pintura moderna posteriores a los años 50, señalando directamente a Picasso y a Cézanne de iniciar un movimiento de apertura conceptual en la pintura que podría llevar a la pintura francesa a la autodestrucción. Aquí hay que ser muy claros. No es que Garzou descalificara estos movimientos pictóricos en cuanto les faltara profundidad conceptual o calidad técnica. Su genuina preocupación era respecto al alejamiento excesivo y veloz de estos artistas con respecto a lo que él considerará como la gran tradición francesa. Él llegara a un punto en el cual el arte no pudiera vincularse con las técnicas y reflexiones de su pasado. Un arte desarraigado. En 1986, su obra sería reconocida con la apertura de un museo privado dedicado a su obra en la provincia francesa de Vence. En 1990, su última década de vida, realizó una de sus más grandes obras, la decoración de la iglesia de Manosk en la provincia de Alpes de Haute-Provence, obra que consiste en una serie de frescos que abordan distintos paisajes del apocalipsis, retomando el tema de una de sus pinturas de 1957. Este lugar, en 1991, de hecho se convertiría en la sede de la fundación que lleva su nombre. Muere en su casa de causas naturales en el año 2000 a los 83 años, dejando un legado imborrable en su sucesor pictórico, el pintor Zhao Wu Qi. En los primeros años de su carrera, es fácil observar una gran influencia del pintor Eduard Guérez, pintor y dibujante caracterizado por un expresionismo cercano al simbolismo y a lo naïve, pero también una reflexión sobre el erotismo de la figuración surrealista presente en pintores como Salvador Dalí. Aunque al principio de su obra las escenas cotidianas aparecerán con relativa frecuencia, es posible afirmar que a lo largo de su trayectoria se muestra consistente en su predilección por una serie delimitada de temas y recursos, la ciudad portuaria, los espacios naturales abiertos y la perspectiva de los interiores cerrados. Todos estos temas están atravesados en mayor o menor medida por la presencia femenina como objeto y sujeto de las escenas. Aunque en estas primeras pinturas todavía no se muestra, uno de los elementos propios de Karsou, al grado de poder considerarse de hecho su firma personal, es la construcción de espacios, objetos y personajes por medio de un grafismo de líneas verticales. Este elemento ya nos dice bastante de su intención como pintor y de su interpretación de la pintura como representación de la realidad. Un elemento importante en el expresionismo y el surrealismo, o al menos una perspectiva común sobre estas corrientes, es su estar centrados en los personajes que las pueblan y sus emociones. Todo en ellas surge como una emanación de la experiencia subjetiva del estado anímico de sus protagonistas. Por lo tanto, muchas de ellas, que no todas, encuentran su cimiento en el personaje. Karsou, con su particular grafismo, ofrece un giro a este enfoque, un giro espacial. En cuanto a la mayoría de su obra, está determinada no solo por el lado anímico de los personajes, sino también por una dialéctica entre lo interior y lo exterior. En sus pinturas, el personaje no es el elemento principal de la obra, sino solo un elemento más. Es importante, sí, pero no es el cimiento como tal. Es el espacio el que ocupa el lugar protagónico, y a un tipo de espacio en específico, el espacio dramatúrgico. Algo que no resulta difícil de vincular a su trabajo cuando se piensa en su labor como escenógrafo. Si en sus pinturas la construcción del espacio determina la escena y la escena determina los personajes, esto no es a la manera de Ortega y Gasset, en el cual yo soy yo y mi circunstancia. De hecho, parece más cercano un espíritu shakespeariano en el cual la vida y la historia se desarrollan como una obra de teatro. Por lo tanto, casi todos sus espacios son en realidad escenarios, al menos aquellos en los que aparecen figuras humanas. Porque hay también un lado naturalista puramente centrado en los paisajes, puertos y en la construcción de objetos como superficies. La influencia del valor roco francés es determinante en este aspecto. Como ejemplo, se puede observar cómo se nutre de la concepción del espacio y la teatralidad en las pinturas de Antoine Bateau, o de las escenas portuarias de Claude Loja, especialmente si uno fija la atención en la manera en que plasma los mástiles de los barcos en Anochecer en el puerto, la manera en que las cuerdas de los mástiles se hacen más interesante de observar las distancias y escalas de las edificaciones, el mar y las personas. En Cajsu, estas líneas verticales dinamizan el espacio, le proporcionan un movimiento vegetal que, reforzado por la intensidad de su paleta, pone en marcha el clima anímico de la pintura antes siquiera de insertar una subjetividad en ellas. Los espacios están vivos por cuenta propia. Otro aspecto importante de su obra es la iconografía. Dentro de ella, los protagonistas son las máquinas y la mujer. La mujer es el elemento que persiste con mayor fuerza a lo largo de su obra y lo conecta con la tradición de pintura moderna figurativa a la que él se sentía vinculado. En ese sentido, la mujer es un personaje complejo. Es un objeto interesante de mirar debido a la voluptuosidad erótica de sus formas, pero también es un sujeto interesante con el cual empatizar. A menudo vista de perfil y próxima al espectador, ella misma está representada como un elemento en parte ajeno a la escena, elemento que se puede observar con fuerza ejemplar en esta pintura. También es uno de los elementos en los que se expresa el peso de la influencia del expresionismo de Gregg, adoptando para sus personajes femeninos unos rostros de rasgos felinos como índice de una abundante, misteriosa y apasionada vida interior. Mujeres a menudo inmóviles y silenciosas que funcionan de manera efectiva como dispositivo para generar el sentimiento de expectativa y asombra durante la escena por medios más que sutiles. En contraposición al misticismo femenino, se encuentra la presencia de las máquinas, otro motivo recorrente en sus obras. Estrechamente vinculado con una reflexión sobre la técnica y la perspectiva apocalíptica, cada máquina transmite una diferente emoción. Por ejemplo, los barcos que nunca se alejan del horizonte, siempre llegando a buen puerto, en aguas apacibles o directamente ya atacados, no son instrumentos, sino amuletos. En la obra de Carceau no hay barcos en la tormenta. Sólo el signo de la mirada tranquila que contempla catedrales, ciudades, archipiélagos, puertos o casas, emerger desde una línea que fluye o se ramifica. Del mismo modo, los arados e instrumentos para trabajar el campo yacen en su mayoría sin uso. Se comportan en cierta medida también como signos o augurios, pero en este caso del habitar. El pintor no representa la tierra trabajada, dominada por la mano del hombre y su ingenio. No. Jean Carceau muestra la tierra como el lugar en el que flotan sin hundirse todas las aspiraciones del hombre. La pintura se muestra como lugar de descanso. Tiempo y espacio pictóricos son desconocidos para el trabajo. La pintura no cansa a los hombres. Los reúnen el goce de la misma manera en que la guitarra y los instrumentos musicales juntan a los amantes, a los artistas y a los hombres de campo con sus canciones. Pero Jean Carceau también sabe ser fatal. Y eso lo expresa en sus representaciones de artillería e instrumentos de combate en el apocalipsis de la iglesia de Manosk. En esta pintura, los aviones hacen las veces de jinetes del apocalipsis en una tierra calaba a la gran ramera y los genocidios y guerras que marcaron el siglo XX. Una tierra sembrada de misiles en el fin de los tiempos. La artillería, abandonada, inútil o a la espera de combate, es soñada como instrumento de un tiempo arrasado al cual no deberíamos dirigirnos o volver. Los caminos del tren, las torres eléctricas y los cables son caminos que conducen a la ruina, no por sí mismas, sino por su velocidad, su incapacidad de permanecer. Por otro lado, su paleta ocupa principalmente colores azules, naranjas, rojos y verdes, entre los cuales destacan las variaciones de ensueño de los tonos de azul que van desde el azul pálido y celeste hasta el cerúleo y que usa para crear un contraste con el color negro de las líneas verticales. El rojo representa el deseo, pero no es este ya un deseo voraz, sino uno erótico, llegando en ocasiones a una ternura melancólica, en los extremos de las tonalidades más intensas para representar una nostalgia psíquica. En sus tonalidades más pálidas llega en ocasiones a matices rosacios, a una ternura carnal. El naranja, por otro lado, es vigorizante, en ocasiones amenazante, sin llegar a lo abiertamente hostil. Es un portador de la intensidad emocional de la iluminación, a veces simplemente dejando su luz en los tejados, retirándose en el crepúsculo. En otras ocasiones, inundando toda la escena y magnificando a los personajes, al espacio y a los objetos. El verde, en todo caso, es el color más tranquilo, lento y liviano. Incluso en las formas enlácnidas de las ramas, no representa un elemento enervante. Y para eso, no hay sino compararlo con las escenas en las que la vegetación carece de follaje. Y bueno, eso fue todo por hoy. Espero les haya gustado. Traté de hacer este análisis de la manera más resumida posible. Varias pinturas y obras no me ha sido posible encontrarlas, en especial sus trabajos de ilustración y cenografía. Pero bueno, de alguna manera es a lo que uno se enfrenta al tratar con artistas que no son muy conocidos. Comenten que artistas creen que yacen en el olvido y si tienen suficiente apoyo, me dedicaré a hacer algún video de ellos. Denle like y suscríbanse para más contenido como este y no olviden visitar el blog donde estaré comentando una pintura de él con más detenimiento. Nos vemos, hasta la próxima.